Petro arrepitió contra Álvaro Hernán Prada por investigación en su contra en el CNI. No tiene ninguna autoridad. El presidente de la república con una publicación en sus redes sociales se despachó contra el magistrado del Consejo Nacional Electoral que lidera la ponencia sobre los aparentes sobrecostos en su campaña por más de 5.355 millones de pesos. En un fuerte pronunciamiento en sus redes sociales el presidente de la república Gustavo Petro se despachó en contra del magistrado del Consejo Nacional Electoral CNI Álvaro Hernán Prada, que presentó junto al también magistrado Benjamín Ortiz la ponencia que tiene en aprietos al jefe de estado en la que se comprobaría que su campaña para los comicios del 2022 habría violado los topes de campaña en cerca de 5.355 millones de pesos. Con un mensaje en el que replicó un vídeo de la cuenta X de la contratista de RTBC Marianini Chevere, que además es fera defensora de la gestión del primer mandatario, Petro desfiló señalamientos contra el expresidente a la cámara por Huila, cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez, y con un corto pero contundente mensaje atacó al ex parlamentario al que calificó, no tienes ninguna autoridad para juzgarme. Simplemente este señor no tiene ninguna autoridad para juzgarme porque se considera mi enemigo político, expresó Petro en su cuenta, lo que de inmediato causó diversas reacciones, en especial de los críticos de su administración. Con ello hizo hincapié en la militancia de Prada en uno de los partidos opositores a su administración, como el Centro Democrático, del que su líder político es justamente Uribe Vélez. En su momento 5 de agosto el CNE, en respuesta a duros señalamientos hechos por Petro, que incluso trató como vagabundos a los miembros del organismo, reiteró que el caso fue asignado por reparto a los magistrados Prada y Ortiz, y que todas las actuaciones a cargo de esa autoridad electoral se desarrollan con base en las competencias otorgadas por la Constitución y las leyes 130 de 1994, 996 de 2005 y 1475 de 2011. La ponencia de Prada y Ortiz que causó la fuerte respuesta de Gustavo Petro. En la investigación que los magistrados adelantaron con el apoyo de un grupo interdisciplinar, se registró una violación de topes de la campaña por el orden de los 5.355 millones de pesos, que tendría su origen en aparentes irregularidades, en el reporte de aportes hechos por la Federación Colombiana de Educadores Pecores, la Unión Sindical de Obrera Busca y el Partido Polo Democrático Alternativo, como los casos más llamativos. De estos, 3.709 millones de pesos que configurarían el monto que se excede del permitido, se registraron en primera vuelta, mientras que en la segunda vuelta se reportaron ingresos por encima de los límites por 1.646 millones de pesos. Gracias por ver el video.